¿Cómo considera el consejero de Sanidad, que está en el servicio de pediatría del clínico de Valladolid? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues está bien, en su sitio, con buena dotación de recursos, con unas instalaciones en una parte muy, yo diría que excelentes, en otra mejorables, sobre todo en la de hospitalización, con crecimiento en recursos humanos y con crecimiento en la infraestructura del propio servicio, en todas sus áreas de actuación. Y con unos magníficos profesionales que están prestando un servicio, yo creo que muy destacado, a los menores de nuestra comunidad. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Perdone, pero no le he puesto el tiempo, consejero. Así que le contaré un minuto, si le parece bien, de intervención. Señor Chávez, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Pues bien, como usted comprenderá, le pregunto por lo mismo que le ha preguntado ya el procurador del Partido Socialista. Lo único que yo no voy a ser sensiblero, como usted la ha calificado, yo voy a ser incisivo, porque aquí estamos posiblemente ante la enésima chapuza de su consejería o del personal que está a su cargo, que es la gestión del personal, la gestión del área de pediatría, en cuanto a lo del concurso de traslados que usted ya mencionó antes. Tenemos unos profesionales de pediatría que son la envidia y yo creo que todo el mundo debe estar orgulloso del trabajo que hacen y de cómo cuidan de nuestra salud, orgullosos de una sanidad que, por cierto, hemos vuelto a hacer universal en contra del criterio de su partido. Y por eso este tema es un tema muy serio, porque estamos hablando de la salud de las familias y estamos hablando de la salud de nuestros hijos. No valen aquí respuestas de Facebook, como usted le ha dado al anterior procurador. Aquí lo que tiene que hacer es reconocer conmigo, porque yo se lo reconozco, que tenemos un problema, que es la falta de reconocimiento de las subespecialidades. Y se lo voy a explicar, usted seguramente lo sabe también muy bien. Un pediatra que esté subespecializado, por ejemplo, en neonatología, que sea interino, puede ser sustituido, puede ser desplazado en su plaza por otro pediatra que no tenga esa subespecialización, que, sin embargo, sí tenga la plaza. Esto es lo que está sucediendo en el clínico de Valladolid con el concurso de traslados que ustedes convocaron hace un tiempo. Y es lógico, quien tenga su plaza tiene derecho a ocuparla. Pero aquí empieza la chapuza de la consejería, porque ustedes, en realidad, no han hecho nada para que estas subespecialidades se reconozcan. Convocaron el concurso de traslados tras 17 sentencias judiciales que les obligaban a regañadientes a convocar este concurso de traslados. Y sabían ya desde hacía tiempo, porque han estado casi dos años preparándolo, que ciertos subespecialistas iban a ser desplazados de la plantilla del clínico. Sin embargo, en vez de formar a otros pediatras para prevenir esta situación, lo dejaron correr. Sabían desde julio quiénes iban a ocupar de nuevas esas plazas en el clínico y en vez de darles esa formación, lo dejaron correr. Y ahora, ¿qué sucede? Que donde teníamos dos pediatras subespecializados en neonatología, sigo con el ejemplo, resulta que no vamos a tener a ninguno. Y aquí viene el temor, precisamente, de las familias. Porque ustedes, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron un decreto, que lo que hacía era blindar algunos puestos. Y, por supuesto, que le votamos que no. Le votamos que no porque no estaba hecho en condiciones ese decreto. Porque lo que tienen que hacer es hacer un decreto, pero previamente tienen que reunirse con los profesionales para ver exactamente en qué secciones tiene que haber subespecializadas. Tienen que hablar con el Gobierno de España para que sean reconocidas en condiciones de forma legal y, a partir de ahí, sacar una oferta de empleo que reconozca esas subespecialidades y que así pueda paliar la situación que tenemos en pediatría, entre otros sitios. Y, por supuesto, tienen que dejar de desviar fondos públicos a la sanidad privada vía conciertos y dárselos a la sanidad. Por eso le digo que no dé respuestas de Facebook y que no trate como críos a las familias. Nos merecemos respuestas. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Ya sabe que tiene dos minutos. Cuando llegue a un minuto yo le voy a avisar. Gracias. Creo que tiene usted un poco de confusión, señor Chávez. Fíjese, precisamente esta ha sido la primera comunidad autónoma que ha convocado un concurso de traslados específico para blindar las unidades de neonatología y de cuidados intensivos pediátricos, al que usted, o su grupo, se opuso. La primera comunidad autónoma que lo ha hecho, precisamente para garantizar que quienes trabajan en neonatología o en cuidados intensivos pediátricos no sean desplazados si no es por otro profesional que tiene al menos la misma experiencia. Segundo, habla usted del resto de subespecialidades y le podría decir ¿y a mí qué me cuenta? ¿Usted sabe si lo hemos reclamado al ministerio? ¿Usted sabe si tenemos esa competencia? No. Tercero, ese debate que usted hace tan fácil no es tan sencillo. ¿Usted cree que debe haber que debe haber doce especialidades de pediatría? ¿Usted cree que eso debe ser así? ¿O deben ser áreas de capacitación específica? Y, sobre todo, lo que le critico es que ustedes, cuando hemos presentado en un proyecto de ley una propuesta para limitar el concurso de traslados al 80% de las plazas, se han pronunciado en contra. Se lo tengo que repetir otra vez. El grupo Podemos, el grupo Ciudadanos, el grupo Socialista, votan en contra. ¿Qué sentido tenía ese proyecto? Precisamente blindar esas plazas de profesionales que están muy especializados, aunque sean interinos, y evitar que los desplace un pediatra que no tenga esa experiencia, ese conocimiento, etc. Y ese es el problema. Y, finalmente, usted, usted tal vez menos, porque ha intervenido menos en sanidad, pero a su grupo se ha pasado a la legislatura criticándonos los recortes. Y le repito, servicio de pediatría, 25 pediatras en plantilla. ¿Cuántos hay hoy? 25, no. 33. Dos más otros seis, 33. Esos son los recortes y eso son lo que ustedes nos han ayudado a mejorar el concurso de traslados y, en este caso, la pediatría. La garantía es que las familias van a seguir atendidas, además, por los mismos profesionales. Muchas gracias.